Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un bathroom tour no sé si existe, pero si no existe lo inauguro yo ahora mismo en este vídeo y nada, quería enseñaros un poco cómo he organizado mi baño, cómo ha quedado después de medio reformarlo y creo que para aquellos que tengáis un baño pequeñito como el mío, creo que os puedo aportar bastantes ideas y nada, que si os interesa ver cómo ha quedado mi baño, quedaros a ver el vídeo bueno, aquí esta es la puerta del baño con su cartelito, como tengo todas las puertas y nada, entramos por aquí y este es el baño, es súper chiquitito como podéis ver esta es la vista general, muy 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 pequeñito y bueno, empezamos por aquí, este es el mueble que es de Leroy Merlin lo cogí en marrón porque el baño tiene, bueno la zona de la ducha tiene pues unas racholas marrones y las otras son así, como veis, de un color medio beige y creo que en marrón quedaba bien y bueno, es bastante grande porque me apetecía tener un lavabo grande y allí donde veis que está lo que es el váter originalmente estaba mirando hacia la puerta, hacia donde estoy yo y al lado aquí, donde veis estos dos tornillos, había lo que es el bidé entonces quité el bidé para ganar espacio y puse lo que es el váter girado también para ganar espacio y para poder poner este mueble que es bastante grande para lo pequeño que es el baño y nada, bueno, me quedaron estos dos tornillos feos que bueno, al final decidí no cambiar todo el suelo y lo dejé así igual en un futuro no lo sé, pero de momento lo he dejado así empezamos por lo que es este rinconcito que tengo lo que es una báscula, vale que no la utilizo porque nunca me peso pero estaba en la casa así que la dejé ahí por si acaso está en una bolsa para que no se ensucie y esta papelera que me va genial porque es súper compacta es muy, no sé, muy delgadita y va súper bien para tener en este rincón porque es que es un rincón súper chiquitito aquí tengo lo que son las toallas a mí siempre me gusta tener lo que es dos toallas una para la cara y otra pues para las manos y eso es una manía mía, no me preguntéis por qué pues encima del mueble ya me busco un mueble grande porque quería, bueno, porque suelo tener muchas cosas que poner encima y este está súper bien pues como veis tengo pues ambientador aquí tengo una cestita que la compré en la tienda muy mucho donde pongo los productos que uso a diario aquí tengo más productos, mi cepillo de dientes hilo dental, aquí tengo lo que es el dispensador de jabón de manos que lo compré también en la tienda local de aquí cerca de mi casa luego el ambientador en forma spray jabones varios, algunos de las de estos que son de pastilla que no uso tanto y esto es un esfoliante que me regaló mi madre y aquí tengo lo que es el bate y este cartelito lo hice yo es un DIY pero no os hice vídeo porque era súper sencillo y le he puesto aquí unas velitas que son de Ikea aquí tengo una cestita que es de la tienda esta que os he dicho local que venden cosas para casa y donde pongo lo que es el rollo de papel higiénico de repuesto aquí tengo unos palos, bueno unos de una fregona y el otro es de cuando había cortina de baño que lo tengo ahí porque no lo he tirado esto de aquí es bastante feo que es la tubería que antes no se veía porque el váter estaba para este lado y el bide para aquí no se veía pero se tenía que dejar porque es una tubería sí o sí y luego tengo en este rinconcito lo que es esta mini santería es súper mini pero me va genial porque es tamaño para mi baño y este palé que lo puse para tapar unos tornillos que hay donde iba conectado lo que era el bide y para que no se vea feo pues he puesto un palé no sé si queda muy feo pero bueno es el mini palé este que ya os lo enseñé una vez que lo venden en Leroy Merlin por un euro y medio súper barato y bueno esta es la santería que la compré también en la tienda esta que os digo local que venden cosas para casa y aquí tengo pues distintas cosas he organizado las cosas pues cremas y eso que no uso tanto a diario luego tengo aquí pinzas del pelo horquillas etcétera etcétera luego aquí tengo nada algo para poner que nunca viene mal y tengo aquí lo que es el alcohol el agua oxigenada y aquí tengo mi depiladora guardada en una bolsa y aquí arriba pues tengo las cremas hidratantes de Rituals aquí es donde cuelgo mi toalla para ducharme y si queréis saber de dónde es es de la Alcampo y me parece súper cuca luego tengo lo que es la ducha es una ducha es una ducha es una ducha antes había una bañera y se quitó se puso una ducha los agujeros que veis aquí son de unos agarradores que había porque antes lo usaba una persona mayor y estos agarradores pues estaban súper oxidados y al final los quité pero bueno no sé qué es peor han quedado los agujeros y tendría que picar todo el baño pero bueno no me quiero gastar de momento más dinero y se han quedado así un poco feos pero bueno este es un asiento que había también para la persona mayor y esto lo puse yo porque no había donde poner las cosas y es de Ikea y la verdad es que va súper bien ocupa súper poco porque justo ocupa lo que es la esquina y es donde pongo todas mis cosas que tampoco os voy a decir no va a ir producto por producto y luego tengo aquí lo que es el cepillo para a veces lo uso para las piernas para la espalda y bueno aquí está es la mampara que se cierra y luego lo que es la la ¿cómo se llama? la toalla que pones para poner los pies que os lo voy a enseñar porque es súper cuca que es esta de aquí que pone do what you love y es súper cuca me gusta mucho y la compré en la tienda muy mucho también y bueno este es el espejo donde también si me seguís en Instagram me hago bastantes selfies y el espejo es de Leroy Merlin también como el mueble y luego pues aquí estas son las luces que no sé si las veréis muy bien ahora son las típicas de de Ikea y bueno pues hasta aquí mi bath tour espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el próximo vídeo adiós chau chau chau